¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, Leslie sigue dando de qué hablar. Recordemos que hace poco decíamos que pues había tenido una confrontación con Tali y había habido muchos comentarios al respecto. Pues bueno, ahora Leslie decide lanzarse contra Carlos. Ha comentado diferentes situaciones desde que le arrebató la comida o un pedazo de pizza a Guti hasta que no colabora absolutamente nada en la casa. Así que pues Leslie estaba platicando ahí con su cuarto acerca de las actitudes que dice que no le parecen de Carlos. Como lo de que a Guti le quitó un pedazo de pizza importante, que no colabora en mucho o en nada en la casa, que no ha lavado ni un plato. Y que dijo que porque ella se puso a decir que Carlos no colabora en nada, pues Carlos se puso a hacer algo que es a lavar los platos. Y dice que ella de ser necesario, pues bueno, va a plantarse frente a Carlos y decirle pues todas estas situaciones que ella no piensa pues tolerar. No lo dijo así, pero se entiende de esa manera que ella está pues molesta con la actitud de Carlos. Ella piensa que después de que Guti lo salvó, pues bueno, Carlos dejó el perfil bajo, digámoslo así, para pues ponerse pues arrogante de alguna manera. No utilizo esa palabra, pero bueno, da a entender que Carlos como que está empoderado ahora después de la salvación que tuvo por el líder Guti. Así que pues Leslie dice que no piensa dejar pasar estas situaciones y pues bueno, no va a tolerar esas actitudes. Entonces les decía, no lo dijo con esas palabras, pero bueno, eso da a entender. Y bueno, pues a muchos no les sigue gustando esta actitud de Leslie, de confrontación. Ya veremos qué ocurre. Recordemos que no le gustó mucho la llegada o el regreso de Tali a la casa. No le pareció. Pues bueno, ahora abre un nuevo frente contra Carlos. Le resultará o esto llevará pronto a que sea una de las que salga de la casa lo más pronto posible. ¿Qué opinan ustedes con esto que ha dicho Leslie contra Carlos? Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video.